Esta es tu oportunidad para hacerte escuchar. Creo que debe llamar a las estaciones de radio y televisión para avisar a la gente. Te damos micrófono en Si no se queja, no se queje. Para que tus reclamos lleguen donde se tiene que escuchar. Bien, en el barrio 12 de junio, vecinos organizados se quejan de una situación que está incomodando a todos. Es el acerrín producido por uno de los acerraderos del lugar en inmediaciones de la ESAP sobre Héctor Roque Duarte. Una de las vecinas afectadas es Antonia Florentín, con quien estamos en línea. ¿Cómo te va, Antonia? Hola, muy buen día. Muy buen día como todo paraguayo, ¿verdad? A pesar de todo. Contanos un poco, ¿qué están los vecinos quejándose en este lugar, en el barrio 12 de junio? Sí, específicamente nosotros somos un grupo organizado de la fracción Sol Naciente, que estamos pegados a la estándra. Y también al acerradero Santa Rosa, que es el que más nos está afectando. Acá, a los alrededores hay varios acerraderos, pero esta zona muy residencial y la fábrica, encima del hospital, encima de esos barrios, yo creo que si no cumplen con las normas, ya hay que movilizarnos más. En su momento ya hicimos también la denuncia con el Ministerio del Medio Ambiente, pero parece que a Platazo eligen no hace solución a todo, porque ellos acá no cumplen como debería de ser. Hay muchos alérgicos que con prescripción médica y todo, ya se hizo la denuncia, ¿verdad? De que no pueden estar afectando tanto así, y de verdad es mucho. No, no, hablamos solo de polvictos, hablamos como si fueran nieves, pero de cenizas acá en la zona. Estábamos mirando algunas imágenes que nos enviaste como evidencia. ¿Esto es cosa de todos los días, Antonia? Es cosa de todos los días, y realmente ya sumando ya al problema ambiental del país, de la zona, creo que ya es mucho. ¿Ustedes realizaron denuncias ante la CEAN, ante la municipalidad? ¿No fue registrada ninguna denuncia todavía, Antonia? Y todo está en orden, todo está en regla. Nosotros hacemos todas las denuncias como corresponde, pero parece que no sucede nada, no pasa nada. Nosotros ya estamos en un punto en donde ya queremos algo radical, prácticamente que ya se mueven las fábricas y no va a cumplir acá con las reglas, porque no se puede continuar así. Antonia, ¿y desde cuándo que están sufriendo esta situación? Y yo me mudé acá a la casa propia desde hace tres años ya, desde hace cuatro, ya que estábamos con la construcción. Esta zona ya creció muchísimo. Es una zona realmente ya residencial que está al costado de la SAP, la fracción, zona 7, toda esta zona. Imagínate que el hospital regional de la zona está acá, enfrente nomás. Sí, sí. Y entonces antes esta parte era tipo bosque, no importaba, ¿verdad? Pero imagínate ahora que ya se superpobló, ahí está la cosa. Ellos ya deberían de cambiar ya también su forma de manejarse con la fábrica. O sea, recordarás, no hace mucho, esta explosión, por ejemplo, que hubo, que por milagro y gracia de Dios, ¿verdad? Que pasó al mediodía. Imagínate que estaban todos los obreros ahí y todas esas cosas que irregularidades en las que ellos se manejan. Ahora, Antonia, esta denuncia lo estás haciendo en nombre de un grupo de vecinos, entiendo. Claro, claro, porque estamos hablando de nuestro, como siempre, tenemos el grupo de WhatsApp donde están todas las familias del barrio, entonces había uno que quería conversar también, pero ya entró a trabajar también nuestro presidente del barrio, entonces me enviaron a mí al frente. Yo sin problema ahora, ¿verdad? Estoy en casa, entonces yo tengo problemas con el filtro de mi piscina que ya se trancó, hay que levantar toda la cañería, la última vez me salió carísimo. Otro vecino dice que todos los rieles de sus blindes también ya le tranca todo, que hay que estar aspirando todo el tiempo. Y dentro de la casa es peor, y nosotros estamos acá solamente a una cuadra de la fábrica. Y peor los alérgicos, los niños, hay vecinos que envían cómo tienen que limpiar su ventanilla del auto todos los días o si no, no pueden salir aquí porque se ensucia horriblemente. Realmente es pésimo el ambiente. Eso es de todos los días, Antonia, o es de algún horario específico nada más, se descansa los fines de semana, o es indistinto en cualquier momento del día. Y la verdad es algo periódico, de repente un día nomás va a amanecer lleno de hacer río, otro día es menos, y así es algo constante, no tan, pero algo constante, algo que cada tanto está sucediendo. Que yo no sé, creo que con esto nosotras hasta estamos desviando, baños húmedos normales que tienen que poner antes de su chimenea, qué sé yo, para hacer, qué sé yo, pero ellos prefieren liberar todo y que el mentor de un bleda a los demás. Por ahí es una situación cosa sencilla. ¿Se acercaron en algún momento a este u otro aserradero con los administradores, con los propietarios, llegaron a conversar, a hablar? Sí, yo tengo conocimiento que la comisión sí ya se acercó, ya en su momento, ya están haciendo, pero pasa que el que no llora no mama, ¿verdad? O sea, nos tenemos que flagear, mantente entre comillas, porque así de forma como debería de ser, no pasa nada. ¿Y hubo promesas en su momento de que iban a poner en regla o ni siquiera a eso se llegó? Y yo creo que sí, que dijeron que se iba a regularizar, pero acá los resultados son otros. Acá hay muchísimos niños, acá enfrente de mí yo tengo tres niños, en mi casa hay tres niños, al lado de mí también hay dos niñas y así, hay muchísima creatividad en el barrio. Nosotros somos los que queremos que el barrio sea a la antigua, como se dice así, somos los que nos organizamos los días, las fechas de San Juan, cerramos toda la calle, en Navidad también nos reunimos así, nos organizamos, o sea, nosotros queremos que los niños salgan a la calle, que jueguen en su vereda, en el patio, así nos cuidamos, ¿verdad? Entonces, esto que está sucediendo se nos sale de las manos. Nosotros queremos de repente salir a las tardes, tomar tener aire, respirar aire puro, pero no se puede. Yo creo que esta fábrica es para tener en zonas más alijadas, no ya más en zona residencial. Ahora, Antonia, ustedes pudieron, a ver, replanteo, ¿hubo ya casos que afectó a la salud de alguna persona? Sí, acá por ejemplo dos vecinos, uno envió el medicamento que está tomando y otro al contacto con quien estaba conversando, también les reenvió un audio, que son súper alérgicos, y eso ya personas adultas, y con los niños ni hablemos. Aquí recibo un mensaje, dice, no podemos siquiera colgar nuestras ropas afuera, dice. Sí, así mismo, esos son otros detalles que se me pasan, comentarios que todos los días estamos conversando en el grupo. Bueno, Antonia... No, yo creo que nosotros más, más detalles, yo creo que nuestro presidente y otros más podrían darte más detalles. No, yo honestamente no creo... Y podemos conversar otra vez mañana, ¿verdad? Claro, no creo que haya falta tantos detalles. Las imágenes que enviaste son elocuentes. Nosotros no podemos dudar de lo que nos decís. No creo que se te antoje nomás llamar a la radio para decir, y nosotros tengamos que dudar para presentarnos evidencia. y hicieron denuncia ante el MADES, ante la municipalidad, y nadie les hace caso. Yo creo que el caso que estás mencionando es una más de los tantos graves en Coronel Oviedo sobre violación a los derechos de los vecinos, como es la polución sonora, en este caso ya la contaminación del aire. Y cabe decir, Cristian, hay una lista inmensa de regulación normativa que garantiza al ciudadano. O sea, ordenanzas, leyes, resoluciones, decretos, presidenciales, todo. No hay cumplimiento. Claro, claro, y nuestro objetivo de ahora nada más es decir, estamos y nada en alerta, no estamos y nada dejando pasar de balde, nos molesta, nos pica, no nos hacen caso. Eso no es el objetivo ahora de alzar un poco nuestra voz. Con mucho gusto, Antonia, y gracias por la confianza en contactar con nosotros. A ustedes, muy amables, y gracias por la oportunidad. Antonia Florentín, Puebla.